Los escolares de quinto curso de educación primaria de los Centros Educativos de Manzanares tuvieron la oportunidad de disfrutar de un concierto pedagógico a cargo del cuarteto de clarinetes Clartet que volvió a la Biblioteca Municipal Lope de Vega para participar en las jornadas de animación a la lectura y dar a conocer a los pequeños algunas obras musicales asociadas con el deporte. Los componentes de Clartet, Isidro Jorge García, José Carlos Gómez Mansilla, Maricarmen Ramírez Núñez y José Manuel García Pozuelo son profesores en conservatorios y escuelas de música de diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real e incluso directores de bandas de música. Todos compaginan su actividad docente con actuaciones y conciertos diversos aunque también participan en las jornadas de animación a la lectura programadas por la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha. La actividad denominada El Deporte de la Música comenzó con la presentación de los componentes del grupo y los diferentes tipos de clarinetes que toca cada uno con el fin de que los pequeños diferenciaran los sonidos que emiten. A continuación, los músicos hablaron de los compositores y sus obras relacionadas con el deporte e interpretaron algunos himnos que se utilizan en diferentes competiciones y eventos deportivos finalizando con algunas bandas sonoras de películas basadas en algún deporte. Lo que hemos hecho es, hemos dividido el concierto en tres partes. En una primera parte hablamos de compositores importantes de la historia de la música clásica que en alguna de sus composiciones han escrito algo que tiene alguna relación con determinados deportes. La segunda parte es de himnos, tanto de himnos de competiciones, de eventos deportivos o himnos de los clubs y la tercera parte es de bandas sonoras que hacen mención a un deporte en concreto. Así, los chavales conocieron que la obertura de Guillermo Tell de Rossini tiene relación con el deporte del tiro con arco y que los himnos de la Champions League y de Eurovisión son de Händel o que el tema We Are The Champion, que se suele cantar para celebrar alguna victoria importante en competiciones deportivas, es del grupo Queen. Sí, por ejemplo, el himno de la Champions es un arreglo de una obra de Händel, de Zadok el Cura. Tocamos también el We Are The Champions de Queen y la fanfare olímpica de John Williams. John Williams es un compositor conocido por sus bandas sonoras de Geosuarsis Park, ¿qué más? Titani. Bueno, bastantes obras. Y abrimos con el T-Deu, que es el himno de la Glovisión, que es de Händel, que es barroco. Es el himno con el que perdemos la Eurovisión. El cuarteto de clarinetes Clartet estrenó el concierto pedagógico El Deporte de la Música en las jornadas de animación a la lectura de la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Manzanares y sus componentes se mostraron muy satisfechos con la respuesta de los chavales que mostraron gran interés con la temática y el desarrollo de la actividad. Hoy el proyecto Da la Luz, hemos tenido una actuación a las 10 y hoy hemos tenido la primera representación, iremos ahora a otra sesión y luego la semana que viene seguimos en Daimiel, bueno, tenemos más bibliotecas y en la primera parece que ha gustado bastante al público y han quedado bastante contentos con el concierto. Gracias. 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 Gracias.